Un superhéroe es una persona con superpoderes que salva el mundo. Tiene superfuerza, super santo. Un superhéroe es la persona que toda sociedad necesita que salva el mundo y lucha por la justicia. Superbaile. Un superhéroe es quien es capaz de hacer muchas cosas a la vez. Como alguien que está metido en las drogas, tiene un hijo, sale de las drogas y trabaja por ese hijo. Ese también es un superhéroe. Pero más cotidiano. Cualquier capacidad extraordinaria fuera de la que tiene un ser humano común, hace que esa persona sea un superhéroe. Pero no sé qué define un superhéroe. Que tenga poderes. No, no, Batman no tiene poderes. Bueno, que tenga algo especial y salve gente. O que las ayuda en un momento malo como, no sé, imagínate que en la noche voy por Bellavista y veo un vagabundo y le compro una sopa y pillas. Puedo ser yo una superhéroe porque tal vez cure su hambre. Lo he dicho un millón de veces, mi amor eterno a Batman. Y lo que hace por Gótica. Yo sería Sakura Karkata. Me gusta así como los X-Men, gente que es mutante y tiene poderes. Sería el señor Lapis porque aquí voy a amar la raja que hay que silbar todo el día, no lo tenés que hablar. Silváis nomás. Iron Man. Porque es una persona normal que no tiene ningún superpoder, pero que usa su cabeza y con eso vence el Mario. Deadpool. Me identifico demasiado con él. Si querés dibujarte. Yo creo que el poder de absorber los poderes de otro. Dibujar. Con mi cabeza. Gratis. Eso es codicido. No, bueno, tener varios poderes es ser más flexible. Y silbar todo el día. Tendría poderes telequinéticos, esos me gustan. Siempre me gusta la teletransportación. Oh, estoy cansado, vamos a ir a dormir a Tahiti. ¡Pah! Curar el hambre de toda la gente y de todos los gatitos, perritos y animales. Yo toda mi infancia me sentí muy identificada con princesa. Porque yo era como la añita pesada. Pero yo me sentía incomprendida con la gente. No es que yo fuera pesada. Los fiscalizadores de la micro, güa. Voldemort. Para que todo el mundo me tuviera miedo. Octo es muy guay, es bacán. El doctorcito. ¡Oh, no, jojojo! Es muy torpe y agresivo como yo. ¿A quién no le gustaba? ¿A quién le gustaba? ¿A quién era un mono? Que igual le salía todo mal y estaba ahí. ¡No, jojojo! Ya ni me acuerdo cómo era él. Ah, Batman. Que Batman sea mi Birkin. Eso creo yo. Me gustaría tener Starfire de los jóvenes Titanes. Porque me encantaba ella. A Tomoyo, pues, obvio. Porque era súper buena amiga. Adocumentaba todo lo que hacía ahí. Hacía la ropa. O sea, Tomoyo era la mejor amiga Best Friend Forever que uno puede tener. Gato Juanito, pues, güa. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Soy señor Lapi. Haría audiciones. Si te falta plata para comprar un vinito, va a estar el Gato Juanito ahí, güa. ¿Sabes? Igual sería bacán que fuera más superpoderoso que yo. Porque así yo hago menos pelas. Así como el típico jefe que tiene un junior bacán, pero él es el bacán, no un junior. A mi mamá porque es demasiado buena estratega. Siempre andaría con mi mamá al lado. De hecho, la andaría trayendo en mi bolsillo, pero no puedo. ¿Cómo se llama ahora Spider-Man? Sí, Mary Jane. Porque es pelirroja y tendríamos hijos pelirrojos. Creo que la antorcha humana. Spider-Man también me gusta. Encima pasa como piola. Se saca a pasear por la ciudad. ¿Cacharon que Free City Jones va a aparecer en la nueva película de Star Wars? Ya, ella. Porque es la mujer más hermosa que ha pisado en la tierra junto con Juan Arendelle. Esa es mi respuesta. Hola Super The Players. Espero que les haya gustado este video. Y abajo me gustaría saber qué superhéroes serían ustedes. O si tienen algún superhéroe favorito. O uno que hayan inventado ustedes. ¿Y qué misión les gustaría tener al patear traseros de los enemigos y delincuentes? No se olviden de suscribirse, compartir, darle like. Chau. Todo parte de una noche en la cual yo digo, ¡Ay, mi vida es muy aburrida! ¿Qué hago? Le pido una estrella. Estrella, por favor, haz mi vida mucho más entretenida. Y justo esa estrella era un extraterrestre. Y ese extraterrestre baja. Y me da las cartas club. Me dice, toma, ahí tienes la misión de tu vida.